Han recibido una visita muy importante, ¿no? Sí, como para ver las necesidades de nuestra escuela, cómo estamos plantados no sólo como edificio, sino en nuestro proyecto educativo. Estuvo visitando, recorriendo toda la escuela y escuchando muy atentamente cuáles son nuestras necesidades en cuanto a lo de edilicio, a lo personal. Así que, bueno, escuchándonos. Cuéntanos cómo fue la visita, ¿estuvieron recorriendo la escuela? Bueno, recorrimos toda la institución para mostrarles cómo es nuestra escuela de acá de Merlo, así que un gusto de recibirlo y de mostrarle nuestra escuelita. Le han manifestado también, ¿no? Las preocupaciones, las necesidades. Sí, estuvimos hablando muchísimo de, bueno, las inquietudes que nosotros tenemos y cómo llevarían a cabo los distintos proyectos. Me parecía a mí muy interesante, la verdad, la propuesta que tiene y, bueno, vamos a ver qué pasa. Contentos porque, sobre todo en la institución, porque recibimos, obviamente, la grata presencia del candidato a gobernador, a quien conozco muchísimo, que es Gato Fernández, que es un trabajador incansable, y a Marcelo Sosa, quien fue uno de los precursores en darnos y ayudarnos a gestionar este edificio, obviamente, que edificio que se constituyó, que se creó para el beneficio de la institución AMEI. Obviamente que la visita y el diálogo que significa para nosotros tener con un funcionario es más que importante, más aquellos que hoy por hoy son candidatos, conocer la realidad de cada una de las instituciones y poder ser partícipe de aquellos cambios que son necesarios, conocer el proyecto educativo institucional, y conocer nuestra proyección y nuestras necesidades. Creo que eso van a formar, sabemos con certeza que van a formar parte del proyecto de gobierno que es el que se viene. La idea es visitar las escuelas, visitar los hospitales, pero en este caso, punto al de las escuelas, porque para nosotros, en el periodo que viene, la educación va a ocupar un lugar determinante, sin descuidar otros aspectos que tienen que ver, y por supuesto con una gestión provincial, pero hoy es el inicio de clase esta semana, así que no nos interesa saber de su situación edilicia, de cómo están desarrollando sus actividades, son realidades distintas, de pronto el Cerro de Oro es una ampliación que tenga que ver con el nivel inicial, de pronto acá la necesidad de edilicia que pueden tener tiene que ver con la construcción de un Zoom para que los chicos puedan en invierno y verano poder realizar actividades físicas o recreativas. Pero bueno, es parte del tema y de conocerlo en profundidad, conocer en el detalle cuáles son las necesidades.